Hermosa ciudad Guayaquil, tierra de valientes, de hombres y mujeres, que trabajan día a día para ver la hermosa, a mi linda ciudad. La poesía dice así, Guayaquil de mi ilusión, ciudad querida, que majestuosa cada día te expandes, eterna te levantas a la vida, mirando hacia la copa de los Andes. Eres tú, Guayaquil, ciudad emblema, emporio de trabajo y de grandeza. Por todo el Ecuador tu nombre suena, pregonando tu valor y tu belleza. Oh, Guayaquil, ciudad de mi anhelo, eres la estrella que nos dio victoria. Te llaman los poetas, capital del cielo, otro Belén, donde nació la historia.